En tiempos de incertidumbre, como los que vivimos hoy, todos estamos enfrentando desafíos únicos. Si estás a cargo de una marca o una empresa, desde Google tenemos cuatro consejos importantes para compartir contigo. Mantén informados a tus clientes. Ajusta tus campañas publicitarias. Adáptate a los nuevos comportamientos de tus consumidores y administra tu negocio de forma remota. Veamos cómo puedes ajustar tus campañas publicitarias. A medida que la situación actual evoluciona, el comportamiento de los consumidores cambia. Y también es posible que cambie la realidad de tu empresa. Por eso, cualquiera sea tu empresa, es importante que mantengas actualizadas tus campañas publicitarias, de modo que ayuden a alcanzar tus objetivos en cada momento particular. Edita tus anuncios, teniendo en cuenta el contexto y el tono, pensando cómo algunas palabras pueden hacer sentir a tu audiencia. Piensa también si tu mensaje es útil. Por ejemplo, edita tus anuncios si es necesario, para que los clientes sepan si ofrece servicios como envíos o recogida en tienda. Para ello, ingresa a Descripción general de la cuenta desde la aplicación de Google Ads. Elige la campaña a editar y haz los cambios necesarios. Ajusta tu presupuesto para lograr un mejor desempeño. O pausa tus campañas si la disponibilidad de tus productos se ve afectada. Si aún no lo has hecho, descarga la aplicación de Google Ads para mantener fácilmente el control de tus campañas, supervisar el rendimiento y recibir recomendaciones. Si no tienes una campaña activa en Google Ads y crees que este puede ser un momento adecuado, crea tu primera campaña inteligente para aparecer cuando tus clientes te estén buscando, con anuncios en el buscador, en otros sitios de Internet o en YouTube. Desde Google, queremos ayudarte a actuar de la mejor manera ante la incertidumbre. Descubre más en g.co barra Google para pymes.